Por eso les digo que me han abandonado ¿Cuál te abandonaron? Si pelota que te pasaba, pelota que perdía Ay, no sabes nada de esto Mejor tú te retiras y vamos a jugar con diez Ay, no, 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 déjame la última oportunidad Nomás diez minutos y ya La última oportunidad Tú lo has dicho Y si fallas, ni de cobetero vuelves Bueno, ya dijeron, diez minutos Ya lo suyeron, diez minutos más No, me abandonen Eh, sí Yo rogué como le va a caer la selección latinoamericana Toda la gente está molida y decepcionada Por allá hay latinoamericanos, ahora ven No, 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 no Ay, no, 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 no No me abandones Entre 10 minutos más ¿Qué? Gracias por ver el video.